Otro problema, solucionalo Plan B, opción P Tú decides ya Plan B, opción P Va detrás Roma, lo traje con algo normal Tú eres quien Cada minuto es único Plan B, opción P Si es que te caí donde tú metes No importa cómo Plan B, opción P No importa cómo Plan B, opción P Va detrás Roma, lo traje con algo normal Tú eres quien Cada minuto es único Plan B, opción P Si es que te caí donde tú metes No importa cómo Plan B, opción P Plan B, opción P Plan B, opción P